Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos de vuelta de las semifinales de los play-offs de ascenso de la Liga 2 del 2023 Vamos a la victoria por 3 a 1 de la Alianza Universidad frente a la Universidad San Martín de Porres En el estadio Heracleotapia por lo que avanzaron a la final con un global de 6 a 3 El partido tuvo un solo dominador, el equipo local y propio de ello se vendría al tanto de Jorginho Serraqué a los 27 minutos En el complemento aumentaría la diferencia Félix Espinosa a los 53 y Leonard Pajoy a los 29 pondría la golea Lapidari Descontaría Maximiliano Zárate a los 86 pero no sirvió para nada Con ese resultado los guanunqueños están a dos partidos de volver a primera división luego de 3 años cuando asignaron en el 2020 Por su parte la San Martín espera la segunda resolución del TAS para que vuelvan a la Liga 1 del próximo año Pasamos a la victoria de los Chancas por 3 a 0 frente al comerciante de fútbol de Iquitos en el estadio Los Chancas Por lo que clasificaron a la final con un global de 4 a 1 Los andahuaylinos fueron ampliamente superiores ya que apenas abrieron el marcador a los 8 minutos en pies de Somogoyón En el complemento se aumentaría la diferencia con el doblete de Luis Ramos a los 67 y a los 78 minutos Con este resultado los guerreros están a dos partidos de un histórico ascenso a primera división Los duelos de la final se jugarán este viernes 20 de octubre la Ida en Wanuko Mientras que la final de vuelta será el próximo viernes 27 de octubre en Andahuayles Donde conoceremos al equipo que acompañe al comerciante de Zuníos de Cutervo a la Liga 1 del 2024 Y vamos a revisar los partidos de la cuarta jornada de las eliminaturas americanas rumbo al mundial del 2026 Empezamos con la victoria por 3 a 0 de la selección venezolana de fútbol frente a Chile en el estadio monumental de Maturín El equipo sureño inició con todo en el ataque donde incluso reventaron un travesaño Sin embargo poco a poco los locales volcaron un juego a su favor y propio de ello abrió en la cuenta Al final de esta primera etapa en pies de Jefferson Sotel En el complemento los mapochos adelantaron sus líneas pero carecieron de profundidad en el ataque Encima de todo Marcino Núñez se fue expulsado tontamente por tocamientos al árbitro Esto desacomogó a su equipo por lo que se vino la goleada con los tantos de Salomón Rondón a los 32 minutos y Darwin Machís a los 79 Con este resultado la vino tinto ya se mete al mundial de manera directa con 7 unidades En la próxima fecha recibirán a Ecuador Por su parte La Roja vuelve a su triste realidad donde ya se afirma desde Chile que este su último partido dirigiendo del técnico argentino Eduardo Beriz En noviembre deberán recibir a Paraguay Pasamos a la victoria por la mínima diferencia de Paraguay frente a Bolivia en el estadio defensor del Chaco de Asunción El partido tuvo un solo dominador de Guaranís que hicieron de todo para ponerse arriba en el marcador pero carecían de puntería en el remate final Sin embargo el gol de la victoria recién llegaría a los 69 minutos en pies de Antonio Zanabri Mientras que los altiplánicos hicieron la gran selección peruana ya que no remataron ni una sola vez al arco contrario Un desastre completo tanto como Perú Ahora La Verde deberá recibirnos en La Paz en el clásico de los del fondo de Comebol para definir cuál es la peor selección del continente Por su parte La Albirroja por fin ganó un partido oficial luego de más de un año y ahora deberá visitar a Chile en Santiago Pasamos al empate a cero entre Ecuador y Colombia en el estadio Rodrigo Paz llegaba de Quito El primer tiempo estuvo parejo donde ambas escuadras carecieron de puntería Sin embargo en el complemento salieron mejor los cafeteros ya que les andaron un gol y hasta fallaron un tiro de penal en pies de Luis Díaz Por lo que al final por más que los equipos que hicieron nadie pudo mover el marcador Con este resultado la tri se mantiene en zona de clasificación directa al mundial y en su próximo partido deberán visitar a Venezuela Por su parte los colombianos caen al quinto lugar de la clasificatoria y en la próxima fecha recibirán a Brasil Pasamos ahora a la victoria por 2 a 0 de la selección uruguaya de fútbol frente a Brasil en el estadio Centenario El primer tiempo fue más peleado que bien jugado aunque se pudo ver el gol de Darwin Núñez a los 42 minutos y 5 más tarde la salida por lesión de Neymar Esto repercutió en el complemento ya que los charrúas tomaron las riendas del encuentro y por esto pusieron un segundo Tras un barullo en el área visitante que fue aprovechado por Nicolás de la Cruz para poner el 2 a 0 a los 37 minutos Brasil adelantó sus líneas pero carecieron de profundidad en el área contrario Por lo que al final se fueron mordiendo el polvo de la derrota Con este resultado la verde amarela entra en una mini crisis ya que en los últimos 5 partidos solo le ganaron a Bolivia y Perú Encima de todo en su siguiente encuentro deberán visitar a Colombia Pero los que hacen historia son los jugadores celestes ya que como solo dijimos en el video anterior Vuelven a ganar a Brasil luego de 22 años por lo que desplazan a la canarinha del segundo lugar de la table En su siguiente partido deberán visitar a la Argentina en el clásico del Río de la Plata Y para acabar vamos al desastre que es reinoso al mando de la selección peruana Que perdió por 2 a 0 frente a la Argentina en el Estadio Nacional de Lima Lastimosamente las malas decisiones del técnico de la bicolor se vinieron antes de que arranque el encuentro Marginando la convocatoria de jugadores a Piro Quispe, Oliver Zon o Fabrizio Roca Dejando por ejemplo la lista de convocados a Santiago Ormeño que no sabe ni por qué fue llamado Aunque lo del danés peruano fue tendencia a toda la tarde del martes Porque el cabezón lo hizo correr con todos los trámites para que no lo use en esta fecha doble La cosa es que como se esperaba el partido fue dominado de cabo errado por los albicelestes Con un Perú que aguantó como podía arriba con San Lato que fue lo menos malo Ya que Paolo Guerrero fue absorbido por los centrales Con Polo siendo Polo en la selección un 0 a la izquierda Al igual que Loyola otro desastre por izquierda y no mucho más Por eso los gauchos solo les tomó media hora ya que el lío me eche a abrir la cuenta a los 32 Y luego a los 42 minutos puso el 2 a 0 En el complemento el técnico peruano puso Barea en Reina y Arimaldo Para que les den algo más en ataque Lo hicieron pero arriscando equilibrio en el medio campo Felizmente también entró Tapia para darle más solidez a la defensa central Lastimosamente no nos alcanzó ni siquiera para rematar ni una vez al arco contrario Por cuarto partido consecutivo Alargando de esta manera la peor racha sin gol de la selección peruana Luego esta dura derrota y nuevas repercusiones Estuvimos bien pero por unas pequeñas distracciones Ellos concretaron dos chances Fueron superiores ellos que nosotros con tenencia de bola y todo eso Y nosotros fuimos poco agresivos creo Así que nada esto se muestra en el resultado Así que a continuar trabajando que queda todavía eliminatorio Que son jugadores de alto nivel ¿no? Eso está clarísimo eso todo el mundo lo sabe Por muchos momentos fueron superiores a nosotros Cuando tuvieron con el balón y sin balón fueron más agresivos Así que si no somos agresivos vamos a sufrir durante toda la eliminatoria Messi fue intratable hoy Sí marca la diferencia no solo en eliminatoria sino en sus clubes Así que sabíamos de esos detalles pero es un jugador que marca la diferencia André por último el futuro ¿Cómo se visualiza lo que viene? Teniendo en cuenta que tenemos un solo punto en cuatro partidos Nada lo sabemos que hemos empezado super mal la eliminatoria Tenemos cuatro partidos un punto Oficientemente estamos siendo un poco pobres ¿Qué puede hacer Perú para superar eso? Nada continúa trabajando Ganar confianza ya que queda mucho Ya sabes la eliminatoria pasada comenzamos igual con malos resultados Así que a confiar en el trabajo del entrenador A confiar en los jugadores y a mirarse adelante ¿El equipo confía en Reynoso? Sí, sí estamos a tiempo al míster Está claro que no estamos para nada satisfechos Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao que tienen un talento impresionante No están para sostener ni 60 minutos Y esas son las carencias que nos da la liga local Lo vimos con Franco Una potencia, una energía Minuto 50 estaba liquidado Y lo mismo hubiera pasado si inician los dos Por eso el plan era desgastar con los dos Polo y Franco Y ya con otra chispa, otro trámite del partido Aprovechar los espacios Este... bueno No puedo decir nada más Que este inicio, este mal inicio de nuestra selección Pone de cierta forma en riesgo tu continuidad Bueno, si hablamos de tema de fútbol, de antecedentes Uno pensaría que la decisión la tienen otras Pero bueno, en las últimas eliminatorias ha pasado algo similar Y los chicos se han reinventado Todo está en la fortaleza y en la cabeza de cada quien Yo la verdad tengo energía Por suerte Tengo claro las razones de este presente Y bueno, hay que trabajar para revertirla Pero no solo es quien habla Creo que el fútbol peruano Nos va a tener que ayudar Los clubes Yo tengo claro que el partido Cambia con el gol Está muy parejo Mientras nosotros tuvimos algunas contras Que no fuimos contundentes Ellos en dos contras definieron el partido Recién lo pudimos ver a Oliver Y en el análisis vimos que otro estaba mejor para este partido Hoy yo tuve una conversación no solo con él Sino con Araujo que no salió Cuál es el plan para con él en el corto plazo Y lo de Pierito es que vimos a otros mejor Practicamos en algún momento con Jairo y con Sergio Lo vimos bien Que son la posición de esta Pierito Y decidimos por él ¿Fue la salida de la causa, la salida de Guerrero? Necesitamos alguien con algo más de movilidad Que saliera a jugar No estábamos saliendo a jugar entre líneas Estábamos muy largos Y por eso decidimos el cambio de Paolo No, la verdad a mí particularmente Me duele en el alma sacarlo a Paolo Pero creímos que era lo mejor para el grupo Tras lo escuchado Nos queda más claro que nunca Que Juan Reynoso No es el técnico que necesita La selección en este momento Con jugadores que no son atletas Que no pueden aguantar Un partido eliminatorias 90 minutos Que menosprecia A los jugadores del torneo local Que lastimosamente Son el grueso de futbolistas Que componen a la bicolor Encima A los pocos jugadores que habitan en el exterior Y que vienen jugando bien Al menos en sus clubes Como Sergio Peña O Oliver Son Les da pocos minutos O de plano Los marginales convocatorios Queda claro Que Reynoso Puede dirigir a una selección Con un universo más amplio de futbolistas Pero para el equipo chico Que es la selección peruana No es el técnico Que necesitamos ahora Porque requerimos A un entrenador Que haga de tripas corazones Que en vez de exponerlos En conferencia de prensa Los convenza Que si pueden correr De tu a tu A los Messi Neymar O Suárez Alguien que los repotencie Y no solo safe las responsabilidades Uno queda mea culpa Porque se ve desde la radio Que Reynoso No va a cambiar Su forma de pensar Lo peor de todo Es que se siente firme En el cargo Porque es parte De la argolla De la federación Es la mafia de la vidiana Que le da Esa seguridad Agustín Lozano Y toda su rufla De incapaces Son los que sostienen Al cabezón Pero recuerden Que estos mafiosos Así como te dan la mano Te la pueden quitar Cuando menos lo esperes La cosa Es que estas palabras De Reynoso En conferencia de prensa No cayeron Para nada bien Al plantel A la blanquirroja Que como nunca Se fueron sin declarar A la prensa Que los esperaba En los pasadisos Del estadio nacional Signo de que la interna Está rota Entre el comando técnico Y los jugadores Que si después Solo el tiempo lo dirá Pero si podemos asegurarles Que las horas de Reynoso Con la selección Están casi casi contadas Más información En las próximas horas No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau